A mi burro, a mi burro, le duele la cabeza y el médico le ha dado una gorrita gruesa, una gorrita gruesa, mi burro enfermo está. A mi burro, a mi burro, le duelen las orejas y el médico le ha dado un jarabe de canela, jarabe de canela, una gorrita gruesa, mi burro enfermo está. A mi burro, a mi burro, le duele la garganta y el médico le ha dado una bufanda blanca, una bufanda blanca, jarabe de canela, una gorrita gruesa, mi burro enfermo está. A mi burro, a mi burro, le duele el corazón y el médico le ha dado agüita con limón, agüita con limón, una bufanda blanca, jarabe de canela, una gorrita gruesa, mi burro enfermo está. A mi burro, a mi burro, le duele la cabeza y el médico le ha dado una gorrita gruesa, una gorrita gruesa, mi burro enfermo está. A mi burro, a mi burro, le duele la garganta y el médico le ha dado un jarabe de canela, jarabe de canela, una gorrita gruesa, mi burro enfermo está. A mi burro, a mi burro, le duele la garganta y el médico le ha dado una bufanda blanca, una bufanda blanca, jarabe de canela, una gorrita gruesa, mi burro enfermo está. A mi burro, a mi burro, le duele la garganta y el médico le ha dado un jarabe de canela, una gorrita gruesa, mi burro enfermo está. A mi burro, a mi burro, le duele la garganta y el médico le ha dado una gorrita gruesa, una gorrita gruesa, mi burro enfermo está. A mi burro, a mi burro, le duele la garganta y el médico le ha dado un jarabe de canela, una gorrita gruesa, mi burro enfermo está. A mi burro, a mi burro, le duele la garganta y el médico le ha dado un jarabe de canela, una gorrita gruesa, mi burro enfermo está. A mi burro, a mi burro, le duele la garganta y el médico le ha dado un jarabe de canela, una gorrita gruesa, mi burro enfermo está. A mi burro, a mi burro, le duele la garganta y el médico le ha dado un jarabe de canela, una gorrita gruesa, una gorrita gruesa, mi burro enfermo está. A mi burro, a mi burro, le duele la garganta y el médico le ha dado un jarabe de canela, una gorrita gruesa, mi burro enfermo está. A mi burro, a mi burro, le duele la garganta y el médico le ha dado un jarabe de canela, una gorrita gruesa, mi burro enfermo está.